La mirada de la amor se decidió Lo que tuviese querido salir Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luz no pudo escribir Todos en el pelo y todos en el final De ellos de la gente Ella no quiso invitar Si me acabaría a marchar Hay nomás a todo mal Como un cristiano de mi familia Lo que tuviese querido salir Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luz no pudo escribir Todos en el pelo y todos en el final De ellos de la gente No me arrepiento Volvería a ver los solos menos No me arrepiento Volvería a ver los solos menos No me arrepiento Volvería a ver los solos menos Yo me arrepiento, volvería a ver los ojos de los ojos